¿Por qué hay que venir con el abuelo? No quiero dormir aquí. Kevin, es día de gracias. ¿Sabes qué es nuestra tradición familiar? Sí, pero este lugar es un basurero. Además, el saco para dormir es muy incómodo. Solo quiero dormir en mi cama. Eso no es lo importante. Al menos tú tienes un techo donde dormir. Deberías agradecer por eso. ¿Sabes? Algunas personas deben dormir en la calle. Sí, pero ese no es mi problema. Hola, papá. Traje algo. Ah, cariño. Feliz día de gracias. Ay, gracias. Ah, ahí está mi muchacho. Ven aquí. Lo lamento, papá. Ah. Él estará bien. No te preocupes. Llevemos esto. Ay, huele muy rico aquí. ¿Fuiste tú? No era mayor. Qué gusto verte. Así que, ¿cómo te va en el trabajo? Ay, todo va muy bien. Aún trabajo en el mismo lugar. Y... ¿Sabes qué? Solo dame un segundo. Ya vuelvo. De acuerdo. ¿Kevin? ¿Por qué no estás con tus primos? Porque no quiero. Solo quiero jugar con mi iPad. Puedes jugar con tu iPad mañana. ¡Regrésamela! ¿Sabes qué? Deberías agradecer que tienes una familia con quien convivir. Algunas personas tienen que pasar el día de gracias solas. Bueno, debo tener suerte. Porque preferiría estar solo también. Gracias. Que lo disfruten. Toma, hijo. ¿Y dónde está el pavo? Ay, lo siento mucho, Kevin. Pero han sido tiempos difíciles. Y no pude comprar pavo este año. ¿Qué? No puede ser cierto. ¿Cuál es el punto de hacer la cena de día de gracias si no podemos cenar pavo? Oye, no tiene importancia. Hay mucha comida aquí. Sabes, algunas personas no tienen nada que comer. Deberías estar agradecido. ¡Ya basta, mamá! Ya me harté que repitas eso. Que otras personas no tengan no es mi problema. En verdad, este ha sido el peor día de gracias. Kevin, toma tu saco para dormir y ven conmigo. ¿Por qué? Ya lo verás. No puedo creer cómo te comportaste. ¿Qué esperabas? Me obligaste a pasar tiempo con la familia. Me hiciste dormir en un cuarto sucio, en un saco para dormir. Y tampoco había pavo para cenar. ¿Tienes idea de cuántas personas desean todas las cosas de las que te estás quejando? ¿Por qué sigues repitiéndolo? ¿Ves a ese hombre de allá? Quiero que le des esto. Esto ni siquiera tiene pavo. No va a quererlo. Solo dáselo. Está bien. Disculpe. Mi mamá quiere que le dé esto. Son solo unas sobras. Y no tiene pavo. Así que no sé si lo quiere. Pero... Oh, por Dios. He tenido mucha hambre. No creí que iba a comer hoy. Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios lo bendiga también. ¡Guau! No me esperaba eso. Vamos. Tenemos que hacer otra parada. ¿Ves a esa mujer que está ahí? Quiero que le des tu saco para dormir. ¿Qué? ¡No! ¿En qué voy a dormir? No te preocupes por eso. Te daré unas cobijas. Solo dáselo. Disculpe, señora. Siento mucho molestarla. No sé siquiera esto o no. Está usado. ¿Un saco para dormir? ¿Es en serio? No tienes idea de cómo esto va a ayudarme. Hace mucho frío. Gracias. De nada. ¡Feliz día de gracias! Estoy feliz de que se lo hayamos dado. Creo que en verdad lo necesitaba. ¿Ya viste cómo las personas aprecian las cosas que tú das por sentado? Sí. De acuerdo. Es hora de volver. Oye, dime. ¿Todo está bien? ¿Por qué estás llorando? Ah. No es nada. Lo siento. Puedes decirnoslo. Dinos qué te pasa, cariño. Es que extraño a mi familia. Perdí a mis padres el año pasado y... Y este es el primer día de gracias que tengo que pasarlo sola. Lo siento mucho. ¿Sabes? Tal vez... Puedes pasar este día de gracias con nuestra familia. No. Eso sería demasiado. Por favor. Nos encantaría que vinieras. ¡Vamos! Aquí tienes. Muchas gracias. Estoy muy agradecida por todo. De nada. Siéntete como en casa. Considéranos como... Familia. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Sabes qué? Podemos irnos a casa para que duermas en tu cama. Y quiero devolverte tu iPad. ¿En serio? ¿Sabes? De hecho... Prefiero quedarme. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo. Y... Este se ha vuelto el mejor día de gracias de todos. Ay, cariño. Te amo. También te amo, mamá. Abuelo, esta comida está muy buena. Gracias, hijo.